Tras sus primeros éxitos, Hopper se atreve en habitación de hotel a utilizar un lienzo de gran formato. Representa a una muchacha semidesnuda en el interior de una sencilla habitación de un modesto hotel, en medio de una noche calurosa. Tal vez, la joven acaba de llegar, y sin deshacer su equipaje, se ha quitado su sombrero, su vestido y sus zapatos, y se ha sentado lánguidamente en el borde de la cama, sumida en sus propios pensamientos. El aspecto tranquilo y melancólico de la muchacha, de escala monumental, contrasta con la frialdad de la estancia, desnuda, sencilla y despersonalizada. Con la utilización de una fuerte diagonal, Hopper logra que nuestra mirada se desvíe de forma inmediata desde la chica hacia el fondo. ¿Por qué crees que has cogido esta paleta de colores para este cuadro?